Las milicias palestinas lanzaron este sábado una ráfaga de cohetes hacia Tel Aviv que causó la muerte de al menos una persona en la cercana localidad de Ramat Gan. La muerte del hombre de unos 50 años, que fue confirmada por la policía y el Servicio de Emergencia Israelí, eleva a 10 los muertos en Israel desde el comienzo de la escalada el pasado lunes. El impacto en Ramat Gan es el más cercano en años a Tel Aviv, segunda ciudad más poblada del país y que en la actual escalada ha sido uno de los objetivos principales de las milicias palestinas en Gaza. Israel respondió derribando en la ciudad de Gaza una torre de 14 plantas, sede de la agencia de noticias estadounidense AP, la cadena de noticias Al Jazeera y otros medios internacionales y cuyos ocupantes recibieron una orden de desalojo antes de producirse el ataque. Se trata de la quinta alta torre que la aviación israelí bombardea en la actual escalada bélica con las milicias de Gaza. Estos ataques fueron tan solo dos de los múltiples que se registraron durante este sábado incluyendo numerosos disparos de cohetes hacia las comunidades israelíes colindantes a Gaza y varios bombardeos israelíes sobre lo que describieron como objetivos militares de Hamas. Estos episodios elevaron a al menos 140 la cantidad de palestinos muertos en Gaza desde el comienzo de la escalada el lunes incluyendo 40 niños y que se suman a los mil heridos registrados hasta ahora. En Israel, por otra parte, son 10 las víctimas fatales, 8 de ellas por impactos de cohetes y dos que fallecieron por caídas mientras corrían a protegerse en refugios antiaéreos. Además, la cifra de heridos en Israel hasta el momento supera los 250.